En el video le voy a titular el modo mas explosivo que haya visto en Fortnite Como que Gala estas parada en el cielo? Donde vino Yana? A ver marca, desmarca, desmarca que yo la marco Bueno, no la pude desmarcar Igual las unicas armas que te tocan son explosivos Asi que mucho no te vas a preocupar Me pregunto, si yo pesco, pescaré explosivos tambien? Un rocket azul, digo verde, digo gris Ah, que si ahora rompes las cosas no te dan nada Mira, 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 mira Agarrarla ya mismo Estamos en una partida, Galo Yo no se si estaré grabando, si estaré no grabando Yo ahora mismo no se ni que estoy grabando, la verdad Dinamita Dinamita, de dios Un guapo Me ayudan, chicos Por favor Amigo, es que la gente tiene roquetas Tiene, no, por favor, no, 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 no Uhhh, vale, un versión con Iván, mira Joaquín Me ca- y todo Me ca- y todo Fabry, Fabry, Fabry Fabry, catorce de vida Fabry Fabry Nooo Ay A mi la loot que tiene Fabry, yo tenía un rocket, dos rockets riz tenía ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Ya vuelvo Agarrá mi tarjeta ¡Salí de ahí! Salí de ahí, salí rápido, corre Andá la camioneta a reinicio Listo, volví Ah, eso se lo diste para mí Agarra, Fabri Revivine, revivine Agarra la tarjeta de Cosi y revivinos Una bala ¿Ustedes se escuchan a Fabricio? No, que no estoy hablando Aparecen con... No, sin armas Y mi llave es más que un día dejado Ahí, tengo armas Dale, no me encajen todo, chicos Mira uno Asa, Joaquín Vamos con Fabri ¿Galo lo mató? Ah, no, Fabri No, lo maté yo ¿Cómo me van a matar, Galo? Es imposible Callate vos Rompí la cámara Ah, se puede ver 4, sí Perfecto Perfecto Bueno Yo no sé O sea, pasé de tener 0 balas A tener 121 balas Si tenés un helicóptero prácticamente Realmente eso es inmortal No, yo me voy a llegar a hacer 4 No, yo me voy a llegar a hacer 4 Esa es el 1 O sea, yo me voy a llegar a hacer 5 Sí, habla Tenemos gente Enfrente tuyo, Paco No, está blanco el mío Como se ve Es un cucho ¡Ella es un cuchuena! Me caen Empecemos No hay nada ¿Qué le pasa? Oh, acá hay más minis Deseo Dame minis Deseo Un poquito Ya lo tengo, chicos Ya lo tengo Ah, te lo llevaste vos, Juanjo Hay tiburones En altos Explosivos ¿Hay gente por la espalda? Fabricio, ¿muteaste a Juaco? Hay gente ahí, gente ahí Fabricio No, a mí tampoco me escucha Fabricio, baila si me escuchas O cambia de arma si me escuchas ¿Muteaste a Joaquín? No, no lo muteé No, dice ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Suscríbete! 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 ¡Ojo! Porque se mandaron un rocker raid Ustedes también tienen que hacer un rocker raid ¡Vengan! ¡Caricio dale! No va a salir bien Alba es para arriba Mal Vení Faridio, Faridio, vení No, no, no Joaquín vení, Joaquín vení Joaquín vení y ponete acá Así Ponete así, mirá Bien al borde, así como estoy yo No Faridio vos vos, tirame un bazookazo Tirame un bazookazo Tireme un bazookazo Que alguien me tire un bazookazo Joaquín no tan cerca porque te podés sacar vida Dale No, pero abajo mío Dejame que la bazookazo Dejame que la bazookazo Dejame que la bazookazo Mirando hacia arriba, da rápido que nos viene uno ¡Vamos! 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 Ahora eres el propio Tengo seguido el helicóptero Ping en GTA Hasta el mismo me dijo que no había ping en GTA Tengo gente, tengo gente ¡Vamos! 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 ¡Galo con el helicóptero! ¡Vamos! 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 ¡Galo! ¡Galo tiene un helicóptero! No, Galo, déjame conducir, hacerme caso Después te voy a dejar manejar Pero ahora déjame conducir, ¿verdad? ¡Voy a conducir! ¡Voy a conducir! ¡Vamos! ¡Galo! ¡Galo! ¡Rápido! Listo, somos práctica Galo, no bajes en ningún momento al piso, ¿ok? No, no bajo, ¿ok? No toques el piso No importa que estemos en el máximo de altura No, Galo, no baje, no baje, no baje Vos volá Vos solo volá No, Galo, no No baje Hay otro helicóptero, hay otro helicóptero ¡Pelea de helicópteros! ¡Pelea de helicópteros! Yo tengo 3 mil ¡Galo, no bajes! ¡Galo, no bajes! Si querés, pasame el volante a mí ¡Galo! 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 ¡Anda! ¡Anda! Joaquín Joaquín, Joaquín salí que ya me he cambiado Joaquín, Joaquín salí que ya me he cambiado ¡Ey, se escapan chicos! No importa, Galo, no importa No importa, Galo, no importa Chivo, se está escapando ¡Ah! ¿Qué haciendo? Tengo miedo a pegarme No, yo te digo que nos vayamos de acá porque la van a colar No, yo te digo que nos vayamos de acá porque la van a colar Chivo, no importa ¡Jivo, no importa! Chivo, no importa Chivo, no importa Chivo, no importa ¿Y qué crees que haga Joaquín? Yo estoy acá dando vueltas Ay, Galo, casi me mataste Sí, tírales, tírales ¡Dale, allá, allá! ¡Dale, tírales! ¡Alta pelea! ¿Garás? ¿Por qué nos quieren tocar el avión? ¡Dale, aquí le voy! Y están en la altura Al final al que nos van a colar el roquetazo hacen a nosotros ¡Bien! Dale, dale, dale Se pegaron Un saltado caído Bien, bien, bien Me hice ahí, me hice ahí para irse helicóptero No, no, yo no me voy a acercar Yo no quiero matar al helicóptero Joaquín fue un gran soldado ¿Te puedo aspirar? ¿Te puedo aspirar? ¡No! ¡Vamos! ¡Se murió! ¡Oh, Dios mío! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahora que ya estamos ahí! ¡Ese va! ¡Ese le entra! ¡Me vi! ¡Me vi! ¡No, no, no! Si nos llegan a tocar el avión, el avión. El helicóptero nos matan. Así que tenemos que mantener la mayor distancia posible. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! Todo un re alto. ¿Me acerco y se los reviento? No, es el pedo. Porque ellos tienen glider también. A los humo que... Fabricio, conducí. Fabri, conducí. ¿Ok? ¡No! ¡Ay, no! ¡Adiós, chicos! ¡Nah, me escuché! ¿Podemos hacer otros saltitos? ¿Qué nos podemos hacer otros?